Enamorado estoy Pero muy tonto soy Pues me da pena Decirles que mi amor Todito se lo doy a mi morena Mil veces la abracé Sus besos le robé Pero en el sueño Pues yo no puedo hallar La forma de llegar a ser su dueño Ojos grandes La nariz respingadita Una boca chiquitita Tiene la que estoy amando No, no lo sabe Que el amor me tiene loco Ni que tienes tampoco Pero ahí la estoy mirando Mega Cali Y el famoso Pantera 18 Y su princesita Rubí Hasta Los Ángeles, California Ojos grandes La nariz respingadita Una boca chiquitita Tiene la que estoy amando No, no lo sabe Que el amor me tiene loco Ni que tienes tampoco Pero ahí la estoy mirando Y ese famoso Scrappy Allá en todo el sabor Y su carnalito Es el Chepe En Buenavista Ojos grandes La nariz respingadita Una boca chiquitita Tiene la que estoy amando No, no lo sabe Que el amor me tiene loco Ni que tienes tampoco Pero ahí la estoy mirando Y esto fue una más De Axelito Productions Allá en Nueva York La nariz respingadita 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 Gracias.